Muy buenas gente de YouTube, bienvenidos a mi canal, yo soy Mexi y ya estamos de vuelta aquí con nuestra queridísima Nia Estamos en su de este de vacaciones, en su apartamento de vacaciones Porque necesita descansar un poquito, en realidad está genial, está quieta Nia, que te conozco Échate una cita mientras yo hago la introducción y todas esas cosas Bueno, en el vídeo anterior terminamos el templo, estuvimos de investigación y encontramos un montón de objetos interesantes A la tarea adicional, así está entretenido Encontramos un montón de objetos Nia Siéntate ahí, aunque no... Se sensata, por dios Bueno, lo que estaba diciendo, encontramos un montón de objetos interesantes Se pueden fusionar algunas cosas Así que vamos a fusionarlas Ahora después, lógicamente La freaky con, pero si estamos de vacaciones, deja de salir anuncios raros que no me importan Vamos a fusionarlas Que yo sepa, solo tenemos una reliquia de esas Y quiero probar sus maldiciones, a ver qué hacen He cogido la reliquia de la parca en vez de la del caos Me he equivocado Además de eso, tenemos que cosechar un poco porque es el día de las abejas No sé qué clase día este aquí en... En Selva Dorada, pero se ve que a una festividad Así que... Tendremos que hacer eso Lógicamente no quiero probarlo con Raven Muy bien, que está deprimida porque... Ha cumplido año y no me ha olvidado de que estaba cumpliendo año ¡Anda, mira! Caín ha venido a ser compañía Eso está genial Por cierto, Caín, tú no tienes de ver o cosas así No Bueno, en cuanto a Nia termine esto, vamos a cultivar un poco Vamos a hacer algo de jardinería Que es lo que pone que tengo que hacer aquí Le puedo regalar una flor No sabía que podías leer En el baño ¿Te puedo regalar una flor así? ¿Dar primer? Ah, es cierto Podemos darle el primer beso Pues podemos hacerlo Pedir a hacerse novio Más tarde ¿No te puedo dar una rosa? Yo quiero darte una rosa ¿Por qué no te puedo dar una rosa? No, no le puedo dar una rosa Bueno Vamos a ver cómo hace eso de funcionar Me gusta Me gusta la forma Pero... Guardar No, no guarde Date quita Nos faltaría encontrar una gema ¿Y yo con eso qué hago? Date quita Ven para acá Vamos a buscar gemas Hay un montón de gente desnuda ¿Por qué? Uy, uy, uy Hermano, estamos afuera Estamos afuera Buscar Un montón de tierra Hay que puedo Ostras, eso es genial Eso me va a venir genial Eso me va a venir genial en la ciudad Yo aquí diciendo que vamos a buscar gemas y encontramos un montón de tierra Bueno, mientras Nia excava Bueno, mientras Nia excava yo voy a buscar un poquito de montones de tierra A ver si encontramos gemas Pues bueno, mientras Nia está excavando he encontrado un montón de cosas Fijaros, he encontrado cinco montones de tierra y otra excavación Así que eso viene genial Ahora fue para nosotros A este ritmo Nia va a ser la mejor arqueóloga del mundo Y eso me viene genial Eh, sí Le voy a He decidido que voy a Pederle a Cain que sea novio de Nia Ya veremos cómo funciona la cosa Pero bueno Eh, a Nia cuánto le queda para Uy, a Nia le queda Muy poco para que sea joven Recordad que cuando son jóvenes Los tenemos que echar un poquito Es la norma del reto Lo teníamos que echar Así que No sé lo que está pasando aquí Pero Misteriosamente Cada vez que me ponía Excava aquí No te vayas Nia Excava aquí Cada vez que le daba a excavar Desaparecían los objetos No sé por qué Pero bueno Recordad que necesitamos gemas Y cuando encontremos gemas Que ya me he encontrado una sol Una beconitia Y una soltitia Y más polvo de hueso Qué raro Uy, me gusta esta Muy bonita Y esta pega más con el tono Ah, me he encontrado un fósil Eh, me trae Ay, que me dejes Gente rara Vamos a buscar más piedras Aquí hay un montón de piedras Que tienen bastante buena pinta Y además hay un Una de estas arqueológicas De todas formas No he encontrado más cosas Así que Una esmeralda Qué bonita Vale Esto no es lo que dice El día de la abeja Pero voy a pasar un poco Del día de la abeja Obtenio ¿Cómo se lo obtenio? Uh, es muy blanco Qué bonito Venga Investiga Qué hay ahí dentro Me interesa La arqueología Es una cosa Que le da mucho tiempo Ha encontrado un fósil ¿Dónde está? Aquí A ver qué hay Brazos de tiranosaurio Pequeño No, no sé Nos vamos a ir de fiesta Un ratito Porque un día Después de tanto trabajo Necesitan un poco de fiesta Uy, pero si está el perrete Hola perrete Se ha ido Pues adiós muy buenas Perro malo Ni él no se acostumbra De esto de tener gente Por aquí dando vueltas Vamos a ir un momento A la mesa de Arqueología Porque quiero probar Una cosa Extraer elementos Voy a extraer el elemento De El pulsilinario No sé Esto es muy aburrido De todas formas Acabo de descubrir Que los De este No se pueden pulir Aquí Se tendrían que pulir En nuestro solar Así que Mal vamos No te puedo Insertar cristal Necesito un cristal pulido Vale Entonces lo que estoy haciendo No me interesa Guárdalo Que lo guardes Necesito estar En mi solar Para hacerlo Así que Malamente Vamos a ir A la cantina Uy Hay bastante gente Uy ¿Tú quién eres? Parece Interesante Vamos a presentarnos Amistosamente Graciosamente Vamos a presentarnos A todos los que hay aquí Y a ti también Uy Me gusta mucho Uy Tú estás bailando De forma latina Enseñame a bailar Así Hola Yo quiero bailar De forma latina Me enseñaría A bailar De forma latina Preguntar Pues ñiqui ñiqui Menudo Forma más interesante De empezar Vamos a hablar Sobre los descubrimientos Que he hecho aquí En Selva Dorada Ya casi es el cumpleaños De Caín Caín va a cumplir Año antes Que niño Que básica Caín es dos años Dos días más joven Que niño Me presento amistosamente Me parece mono Milagros rosas Interesante O sea Aquí niño está haciendo de todo Está hablando con todo el mundo Y me tengo que alejar un poco No quiero que me salte el copyright Con la música Yo quiero hablar De Selva Dorada Ya está Así marcando cosas Aquí niña está La Marz de Feliz Está preguntando Dónde está niña Se me ha perdido Sigue sentado Empaca Está hablando Está preguntando Está divirtiéndose mucho Pero es una pena Que no Yo quiero bailar De esa forma Tan divertida Latina Bueno Baila A ver cómo Mira, mira, mira A ver cómo se mueve este tío Mira, mira Un camarero del nudo Pues vale Me encanta ¿Qué vas a hacer? Ver qué ocurre Ver qué ocurre Ver qué ocurre ¿Dónde? Pero si no ocurre nada Ah, vale Se sorprende Se sorprende de eso Del muchacho Que se estaba De nudo Eh, mira Mira que remont Tiene nía Está guay Pero ¿Qué pasa aquí? Se romperá que ahora mismo Hay un Que me dejes Nía Que me dejes No sé La gente no me enseña Nada de selva dorada Preguntar por la selva Yo quiero saber Cosas sobre selva dorada Una persona mayor Seguro que sabéis Sobre esas cosas Por cierto Ah, no No tenemos El cristal peludo Habilidad de cultura Selva dorada Selva dorada A las TST Vale, sí Que me prepare Para irme a la selva Pero yo quiero saber Cosas sobre selva dorada No sé Se va Sí Se van a apagar La música Lo apagan Todo Qué cutre Eh, bueno señor Te voy a pedir Una medida A ver qué hay Pumos de cebada Espuma agria Tiene buena pinta Hola, me da una espuma agria Y comida también Nachos Nachos O tacos Nachos Nachos también Por favor No, quédate ahí Sentado No entiendo Por qué se tienen Que levantarlos Sin para pedir la comida Esperar comida Y esperar nachos Bebidas Que digo Ya puedo beber Pero por qué Te tienes que levantar No lo entiendo Mira Come nachos Son mis nachos Como me cogéis Mis nachos Los ganáis Come nachos Ni Me están dando hambre Solo de ver los nachos Ahí Maxi ¿Por qué siempre Se pone a marcar Cosas favoritas Cuando yo estoy grabando? No lo entiendo Me decepciona Me Decepciona No Me estresa Pero bueno Aquí hay mucha gente Vamos a seguir preguntando Sobre Sobre Selva Durada Yo quiero saber Cosas sobre Este mundo Enseñar fotos De Selva Durada ¿Hemos hecho fotos En Selva Durada? Que yo sepa No hemos hecho fotos En Selva Durada Hola persona Besito Aquí en España También se suele dar besos Al menos las mujeres A la gente que se tiene Mucho cariño En realidad Mira la foto Que interesante Quiero verla yo también ¿Dónde has hecho fotos? Oye No me dejes con la cara Yo quiero ver la foto La música es muy ritmosa Me encanta Mira ¿Qué vas a hacer ahora? Hola Encantado Realizar salud Del Oscar Presentación De Selva Durada No sé No sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Se han reseteado Me encanta el baile latino ¿Cuándo voy a aprender yo El baile latino? Yo quiero aprenderlo ese Lo hacen genial Fardar de aplicación Vale Realizar saludos locales Quiero saber cuál es el saludo local Estamos subiendo mucho la habilidad ¿Qué ha pasado esto? Eh, Nia, ¿dónde has? Un descalabro del día de la abeja Hemos tenido descalabro Pero si no hemos hecho nada Ah, el saludo local es el beso Vale, vale, vale Pues vale Enseñar fotos de Selva Dorada Vamos a seguir charlando de Selva Dorada Uff, preguntar sobre las ruinas Ya hemos estado en las ruinas ¿Vosotros qué sabéis de las ruinas? Mira, mira la foto Qué bonita Ha sido el templo Me encanta Bueno gente de YouTube Lo vamos a dejar por aquí Si os ha gustado el vídeo Ya sabéis Dale like, comentalo Y suscribiros Eso ha sido todo Y nos vemos en un próximo vídeo Adiós